¡Suscríbete al canal! Ya está jugando un ratito, un poquito lo está jugando mucho. Y vamos a darle un rato, ¿no? Lo está jugando el Game Pass, pero está para todas las plataformas. Vamos a callar a ver lo que nos decían. Vamos a jugarlo 10-15 minutos más, ¿no? Lo que es el prórrogo. Adiós, padre. Podemos ir rompiendo todas estas cositas. La música está muy chula, ¿eh? Es un roguelike. Podemos ir consiguiendo... Lo que vayamos consiguiendo lo conservamos, pero si volvemos, volvemos a empezar desde el principio. ¡Lanzamos! Esto es lo que se hace para empezar. Yo lo voy a hacer más rápido. Lo vamos haciendo rapidito para que podamos ir... Es muy fácil quitarte vida, ¿eh? Sigue apareciendo, ¿no? También tenemos este. Un poco de disparo. Hay un tipo de juego. Además es un juego que es difícil a veces de encontrar, ¿eh? Porque ha estado... Por ejemplo, estamos ahora mismo a 16, el juego ya ha salido y a mí no me lo han enviado todavía. Bueno, si me lo han enviado, miento. Pero todavía no me ha llegado. O sea que no me llegó el día de salida, puesto que no había esto. Y sin embargo yo hace ya que lo tenía comprado. ¿Eh? Esto que cogemos aquí. Atenea. Esta gente nos van dando poderes, ¿vale? Saludos, noble primo. Vamos a sacarte de este horrible lugar. Me encargaré de que todos en el Olimpo colaboren empezando por mí. O venga. Y nos da algo. Nosotros vamos a elegir este ataque divino. Tu ataque estándar inflige más daño para refrescar ataques enemigos. Un 40% más de daño. Este es buenísimo. Proyecto Faraciano. Tu ataque es arrojadizo. Inflige daño a errores pequeños. Y puede refrescar ataques enemigos. También no es malo. Y acelerón divino. Tu acelerón divino puede refrescar ataques enemigos. Un daño perfecto. Nosotros vamos a ir tirando a por este. Va a ser más fuerte con nuestro ataque este. El daño divino es este. Es este. ¿Vale? Este es el lejano. Y este es el que... En la tercera parte. Venga, vamos a seguir. Me cae el micro hostia. Esto por aquí. Y esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Estos son unos... Unos cabrones. No ves si pegan, ¿sabes? Estas pegan fuerte. Me doy un fuerte. Esta mierda de aquí nos mata. Que muchas veces muero por eso, tío. Por el sueldo. No ves. Nos están reventando. El gordo, ¿ves? El gordo nos está reventando. Me da una llave. Y podemos seguir avanzando. Ve matando gente. Ve matando gente hasta que... Aquí. Estoy herido y no puedo avanzar. Venga, vamos a tirar por aquí. Vamos a darle caña. Si morimos, pues morimos. ¿Usted qué decís? Os destruiré. Esto hace así. Estos son unos cabrones, tío. Pero es que te da cositas, ¿sabes? Vale. Venga, qué bonito es que estoy aquí. Ahí, ahí. ¿Habéis visto? La forma. Una forma más. De reventarle la cabeza a esta gente. El juego está chulísimo, ¿eh? Pero siempre está chulísimo. Siempre que os guste, ya os digo. Hostias. Estaba mirando al pío abajo y no miraba a alguien que tenía que mirar. Mirar las calaveras estas que me lo están haciendo. Estaban reventando. Ataque divino nivel 1. Nivel 2. Tu ataque estándar inflige más daño y puede reflejar ataques enemigos. ¿Vale? Debe de tener muchas más en el Olympus. Venga, seguimos. Al que no le guste estas clases de juegos, pues no le vas a gustar nada. A mí me encanta. Ya os digo. Un ratito, ¿vale? No mucho. Pero lo que quiero es enseñaros el juego. Para que sepáis cómo va. Quiero que nos maten. Es muy fácil de morir. Ya os lo digo, ¿eh? Es muy fácil de morir. Vamos a intentar. Matando aquí a esta gente. Loca del YouTube. Estas son locas del YouTube. A ver. Ya ves que incluso yo sabiendo ya esta parte, es difícil, ¿eh? Una llave para casa. O para casa, o para allá. ¿Dónde vamos a ir? Y esto no lo sé muy bien lo que es. Todavía no me queda claro. Avanzar por aquí, avanzar por allí, avanzamos por aquí. Ya que estamos yendo todo el rato para allá, pues vamos por allá. Otra de aquí. Vale, 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 vale. Los van a matar. Es que hay más. Incluso creo que deberíamos de morir, pero vamos a ver lo que duramos. ¿Sabes? Porque todas estas casitas... Puño divino. Venga, esta. Estas cosas podemos ponerlas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Esta tenemos 56. No lo ponemos aquí, ¿vale? No, lo he hecho mal, no? ¿Lo podemos cambiar o no? Bueno, a ese igual, a este Vamos a seguir a este Esto es hasta que nos maten Una vez que nos maten, yo creo que volvemos al... Venga, vamos a cambiar, vamos a ir por aquí Una vez que nos maten, volvemos a nuestro listbo Estamos a punto, si os fijáis, no nos da... No nos da nada No nos da nada Puesto que nos van a matar, nos van a reventar, reventado No hay escapatoria Estos son difíciles, eh? Y volvéis Como veréis, hemos vuelto Aquí no podemos disparar, ni podemos hacer nada Está prohibido Podemos hablar aquí con esta, conversar Bienvenido a la morada de Hades, donde... Bienvenido a la morada de Hades, donde... Espera, yo te conozco Deduzco entonces que has muerto, eh? Bueno, no te pongas triste Casi todos acabamos muriendo Algunos más que otros Esta ya no podemos hablar Este es nuestro padre Estos padres Estos padres Hades Serás idiota Te repito que nadie sale de aquí Ni vivo ni muerto Dime ¿Cómo te ha ido el saqueo impune de mis demonios? Saludos, padre Me he ido divinamente Gracias por preguntar Pero... Por eso, me marcho ya Otra vez Eso, márchate Me traes sin cuidado Jamás alcanzará la superficie Desengáñate ya ¿Y ahora qué pasa? Tengo una montaña de papeles infernos Ya hemos terminado aquí de hablar Esto es el Cerberus El can Cerbero con tres partícipes del inframundo Con sentimientos encontrados De la alegría más pura A la más profunda melancolía Cuida de todo en mi ausencia, ¿de acuerdo? Sabes que te llevaría conmigo si pudiera Y lo acariciamos Lo acariciamos también Lo acariciamos Lo acariciamos Lo acariciamos Bien Vale, nos vamos Venga, vamos, vamos a movernos Un poquito Aquí no tenemos nada Aquí no tenemos nada Aquí no tenemos nada Aquí no tenemos nada Aquí tienes otro sitio Nuestro padre no nos quiere aquí Eso está claro Escuchar Hay mis pobres orejitas Por aquí no podemos ir todavía Está bloqueado Por aquí nada Conversar Aquiles Me alegro de verte, chaval A pesar de las circunstancias Recuerda tu entrenamiento El dolor de la muerte No es más que otros Y el miedo es para los débiles Cuídate, Aquiles Adiós, Aquiles Examinar La morada de Hades La logumbre y lujosa Y guarida del rey de Iframundo No es sólo su guante Pero también El de su obstinada Progenia Pero ¿Quién es Will? ¿Sabes que te oigo? Te oigo, vejestorio No, nuestro padre no nos estaba hablando Es supuestamente el narrador Por aquí no podemos ir Está bloqueado Solamente nos queda un sitio Que es aquí Victor No desesperes, hijo Tal vez que otra tiempo Son inevitables Y puede ser superado Con esfuerzo y tiempo Contrastaste con la diosa Tenía Cumplirá su promesa Eso espero, Nickte Me haría que nos pusieras en contacto Sé que asumiste un riesgo considerable Cuando lo hiciste El riesgo no es para mí Esperaba que lo deis a los limpos Se involucase en el asunto Tanto temprano No le reveles más De lo que ya saben ¿Entendido? Y ya podemos Vete No se echan de todos lados Estos son nuestros aposentos Por la habitación Estoy de vuelta Usa el espejo Para hacerte más fuerte Y potencia Aquí podemos Potenciar nuestros atributos Tenemos 10 Presencia espectral Inflige daño adicional Con el ataque estándar Y especia Recorpea enemigo Por la espalda Mejor un 10% de niveles Es bueno Ventilidad catatónica Les torna pequeña cantidad Al salir de la estancia Más uno por niveles Esta también es muy buena Vamos a ponernos esta En la sombra no podíamos Aquí no tenemos nada Examinar Los aposentos del Prince Zagreo Se encuentran en un estado perpetuoso De su orden total A pesar de que su ambus señor No para de insistir En que lo recoja todo En que tenemos el cuarto Enchuranguarra Descansar No nos va a dejar descansar ¿No? No No nos deja No nos deja ahora mismo Venga Esto es entrenamiento Ok Uso una llave para desbloquear un arma Venga vamos a ver Es que tengo que desbloquearla por fuerza La nuestra es esta Esta que tenemos que tener cuatro llaves Tenemos una Y esta tampoco nos deja Tenemos que probar esta por fuerza Tenemos que nos obligan a desbloquearla por fuerza Venga vamos a cogerla Mantel pulsado para disparar Eso lo hemos hecho Esta por una de ráfagas Esta vale Es asi Y esta ultima es la que mas me jode a mi Vale la hemos hecho Conversar Menudo hecho se tiene chaparote Pero basta de echársela Estoy aqui por trabajo Así que venga Dame de con todo No recuerdo tenerte el nomina colega ¿Quién es tu supervisor? No pienso delatar a mi contacto Tronco Tendrás que sacármelo A leches Venga la leche Todavía sacas Esta no me gusta a mi El arco este no me gusta No me gusta nada del arco Vamos a coger esta Esta es la que me mola a mi Esta es asi Esta es asi Esta es asi Y esta es asi Me flipa Me encanta Me encanta esta arma Para mi es la mejor que es Especcionar Vale los recuerdos y estas cositas Ya esta no? Ya no tengo nada que hacer Ya esta no? Ya no tengo nada que hacer Esto es para probar nuestras armas Vale? No es para otra cosa Y ahi esta muro Pero ahora sigue vivo, esto es para probar nuestras armas Se ve bonito, eh Pues venga, vámonos Y este es el juego de Hades Aquí empezamos otra vez Y volvemos por donde nos mató la última vez Si os fijáis siempre Venga, vamos a darle a este Para tener más potencia a nosotros Pero esta vez con Jaime Pelleyaki, si os fijáis Si os fijáis ya es con gente, vale Bueno, con gente Con enemiga Ya es con enemiga, no con gente Vamos a darle un ratito Nada, vamos hasta aquí dos o tres minutos más Y poco más, vale Puede ser que esta sea la partida que yo siga Porque voy muchísimo mejor que con la otra, vale Ahorita ya me han matado unas cuantas veces Todo muerto Perfecto Por aquí o por aquí Por allí debemos seguir Por aquí no sabemos lo que nos encontramos Vamos pues por aquí Estamos andando bien fuerte, eh Ya veis que el juego es súper Es súper activo, eh Voy a matar lo antes posible aquí a la tonta esta Moneda de los muertos Tenemos cien Nos dan cien de monedas para comprar La llave para allá O esto por aquí Pues por aquí, ¿no? A ver que nos encontramos aquí Ya estoy jugando yo en plan guay, ¿sabes? Esas cosas no las he visto, tío Hostia, el gordo Como veis ya estoy dándole yo más de las más Cosas que no tenía que hacer Voy a la rapidez ya Te penaliza este juego si no vas rápido Este juego te penaliza si no vas rápido, ¿vale? A ver si quedamos, por lo menos alguno Ha pegado ahí tontamente la calavera esta tonta, tío Te vas loca Este no lo voy a matar, va bien Como siempre, como siempre Me da los nichos, tío Vale, vida máxima Vida máxima, no Me ha dado 37 nada más de vida ¿Por allí o por aquí? Vamos por aquí Por aquí nos da una llave Por aquí nos da una llave Si vivimos nos da una llave, ¿vale? Si no, no Joder Bueno, gente Pues esto es AD Ya sabéis Vamos a dejarlo por aquí Si os ha gustado el vídeo Como siempre un fuerte like Compartidlo por vuestras redes sociales Nunca está mala Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Gracias por ver el vídeo ¿O no me gusta la llave? Gracias por ver el video.